El presidente está que para hacer imputaciones no se trata de repetir un dicho, se trata de constatar un hecho. De tal forma que si usted revise el acta han revisado hasta el cuarto privado del presidente de la república. De tal forma, de tal forma, ¿cómo es que se puede afirmar? Pero esa es una especulación suya, esa es una especulación suya. ¿Sabe por qué es una especulación suya? A ver, no voy a discutir con usted, déjeme contestar. ¿Por qué le digo que es una especulación suya? Porque Palacio de Gobierno es el recinto donde se tienen secretos de Estado. No por cualquier capricho se van a entregar cámaras para ver cómo es que se resuelven las políticas públicas y los secretos de Estado. Se especulaba que el hecho de que los ministros de Estado ese día hayan estado presentes también podrían hacer actos de obstrucción. Y eso es absurdo, porque como aclaramos nosotros habíamos venido a realizar un trabajo propio de nuestro sector y propio del Consejo de Ministros que se desarrollaba el día siguiente. Día noche.